Marvin Aguilar, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, aquí, visitándote otra vez. Sí, vamos a tener que entrevistarte ahora que viene la carrera política y electoral un poco seguido, ¿verdad? Porque, como lo dije, quiero hacer este programa como una invitación que te hago por primera vez, como un actor político, porque hay una gran diferencia en el tema del analista político como tal, ¿verdad? Tú has pasado, Marvin, por una evolución en la que ciertamente en muchos programas participas como analista, pero tú en unas semanas, no me cabe la menor duda, te vas a convertir en un candidato. Y no tengo una bola de cristal, nada por el estilo, pero creo que vas a ser candidato a diputado. Estamos hablando de una situación que no pasa en 90 años, Natán. Entonces, hagámoslo bien, pues. Que no después vaya a salir ahí un pelo en la sopa. Dejemos eso resuelto. Esa es mi opinión. Porque un día va a llover. ¿Y en qué basas la apreciación de respaldar que el presidente Bukele busque la reelección? O que la población decida si lo reelige en el cargo, porque hay que hacer las diferencias ahí, ¿verdad? Claro, por el espíritu de los tiempos. La gente quiere que se reelija. Ah, vaya, te das cuenta. A eso es que nos desguería llevar. Es que no podemos estar en contra de eso. Quien esté en contra de eso, pues no sea que vaya al psiquiatra. Esa es una realidad. Se llama espíritu de los tiempos. Quien no lee el espíritu del tiempo es mal político. La gente quiere la reelección del presidente. Entonces, lo que tenemos que hacer los políticos es ordenar jurídicamente esto bien para acoplar a esa voluntad de la población. Eso es todo. ¿Verdad? Y no perdernos en veas legales, ilegales, inconstitucionales. No, arreglemos esto. Donde no haya ningún impedimento. Ser pragmático, pues, en política. Porque si no, tenés el... Bueno, y la gente, pues. Y no que la democracia es la voluntad de las mayorías o la expresión del pueblo. Entonces, esa es una realidad que ahí tenés. Y eso es con lo que chocan los que se oponen. Por ejemplo, el doctor Anaya, Frotimagaña, todo. El mismo Ronald, Lumaña, que se oponen de forma frontal a la reelección. Obvian, no les gusta. Y algunos, digamos, bastantes apegados a derechos te dicen, es que las reglas son la constitución. Perfecto. Entonces, busquemos el punto medio. Resolvamos ese problema jurídico para que no exista ese problema jurídico. Porque la gente lo que entiende cuando le decís, es que la constitución, es que la democracia, es que las reglas. Y la gente te dice, pero es que a mí eso no me ha resuelto el problema nunca. Pero imagínate que saliera el doctor René Portillo Cuadra proponiendo, bueno, vamos a proponer hacer una reforma de ley que le permita al señor presidente poder presentarse como candidato. Lo reelegirían de diputado. Él que ha dicho que ya no se va a presentar porque precisamente pueda que no quede reelecto, lo reelegirían de diputado. Y ¿sabes qué es lo que está demostrando ahí? Está diciendo, miren, entendemos que la gente quiere que siga el presidente Bukele. Va, interpretamos el espíritu de los tiempos. Arreglemos la ley, pues. Y que lo hiciera la oposición equivaldría a que no va a haber persecución en el futuro. Mira, revisemos la historia. Pero te estoy planteando un escenario... Inteligente. No, hombre. No, no, no. Es difícil de que pueda ocurrir. Entonces no son inteligentes. Yo te ponía ese ejemplo porque es, o sea, prácticamente algo imposible. Te voy a contar. Lo vivimos en el 2017-2018. Primero, el bloqueo a cambio democrático, ¿verdad? Luego el bloqueo a nuevas ideas como partido. Después, lo de gana ya fue imposible que lo bloquearan, ¿verdad? Y luego después que decían, aquí va a haber segunda ronda, aquí va a haber segunda ronda. Que no había estructura, que no había estructura. Que no visitaba el territorio, que no visitaba el territorio. Y se gana en primera vuelta. Después que en la asamblea es que... Es imposible. El sistema de cocientes y residuos... Es imposible que saquen 56 diputados. Mayoría simple. Decían, mayoría simple. 43. Mucho menos mayoría calificada. Saca 56. Entonces, ves que el problema aquí es que el ego no les permite a un grupo de políticos de la vieja escuela interpretar el espíritu de los tiempos. Sete que hay muchos analistas que manejaron esas versiones en varios medios durante todo... ¿Y sabes qué han hecho esos analistas? Se han retirado. Hicieron lo inteligente. Se retiraron. Esto pasa también por cambiar presentadores de televisión. Opinadores. Y no tienen que entender que su tesis o estaban pagados o era con mala intención. sesgadas, si querés, ya en última instancia. Pero se equivocaron en todos esos análisis. Entonces, siguen muchos de ellos todavía sin acoplarse a qué es lo que está pasando. ¿Está todo perfecto? No. Si es que la oposición tiene terreno donde ser oposición. El tema económico, por ejemplo. El tema de la corrupción de algunos funcionarios. Que puede ser oposición. Pero eso no implica que no puedas reconocer que el estado de excepción ha generado tranquilidad en las comunidades. Pero la gente entiende que a todo lo que ha sido de beneficio para la población se han opuesto. Porque la gente no solo le reclama el tema del régimen de excepción, le reclama todo en general. Sí, sí, generalmente es eso. Claro, entonces tienen el problema de buscar gente que no esté señalada por el pasado y de cambiar ese discurso. Y que esta nueva gente se acople a lo que la gente está esperando de los políticos. Ese es el tema. Ese es el tema. Y les está costando eso. Siguen con la estrategia de suma cero, ¿sabes? Esa estrategia de suma cero es que lo que vos perdés, yo lo gano. Bueno, que era lo que manejó ARENA y el FMLN por 30 años. Eso no aplica ahorita porque ya llevan todo el periodo implementándolo, lo de suma cero. Sí le hacen cierto daño en algunos temas que hay que aclarar, ¿verdad? Que tienen que aclararse, por supuesto. El tema de la corrupción, en algunos funcionarios, el tema de la transparencia, el tema de las relaciones internacionales, ¿verdad? Entonces, pero que tienen que aclararse. Pero no les está funcionando como para llegar al poder el tema de suma cero. Entonces, dos cosas. O esperan que haya una implosión. Es decir, que con el tiempo nuevas ideas y el presidente Bukele se desgaste con el tiempo. Y eso puede ser 10 años. ¿O hacen una oposición inteligente? ¿La actual asamblea legislativa desde tu juicio de valor se mantendría en el 2024? ¿O ves alguna diferencia entre lo que quiere la gente para el Ejecutivo y lo que quiere la gente para la asamblea legislativa? Digo, el presidente logró hacer entender a la población que sin una asamblea con la suficiente fuerza o aritmética a su favor, era muy difícil que los proyectos desde el Ejecutivo caminaran. Y la gente lo entendió así y por eso es que termina dándole 56 diputados al lado. Yo creería que en esta próxima elección Nuevas Ideas puede mantener la mayoría calificada, la mayoría simple, perdón, pero pueda que disminuya en la cifra para mayoría calificada. Eso entendería yo que puede pasar el 4 de febrero del 20 de febrero. Pero fíjate que yo he platicado con personas que tienen algún conocimiento en temas de análisis de encuestas y todo lo demás y hablan que pueden, Nuevas Ideas pueden inclusive tener más diputados de los 56 que tienen por hoy. Sí, lo que sucede es que tenés algunas figuras en las alcaldías y en las diputaciones que pueda que le hayan, van a ser mella a nivel ya local. Quizás el grueso existe, pero ya a nivel local, Oriente piensa muy distinto, acuérdate que yo te hablo desde la visión del Oriente del país, Oriente piensa y vota muy distinto al resto del país. Y en el caso de Oriente depositó toda la confianza en Nuevas Ideas, pero en Oriente tanto los alcaldes como los diputados no están haciendo un buen papel para dejar bien al gobierno. Y eso Oriente te lo resiente. ¿Y tiene el gobierno que asumir la responsabilidad de las malas gestiones en los locales? Como es su gente, es que es su gente. En Oriente mucha gente votó por Nuevas Ideas, por los alcaldes de Nuevas Ideas, porque entendieron que con un alcalde de Nuevas Ideas iban a tener las obras. Y tú vas al oriente del país y hay muchas alcaldías, muchos municipios que no han hecho obra. Ahora, ¿tú te defines como aliado del presidente? Sí, claro, claro. ¿Tú serías en la asamblea un aliado del presidente? Es correcto, es correcto. Porque tenemos claro, cuando hablaba con él, cuando era candidato, lo que hay que hacer por el país. Entonces, pero, lo que tenemos que ayudarle es a que estas cosas se hagan bien. ¿Estás consciente que hay cierto universo que apoyan al presidente que no te cree que seas una oposición inteligente? Sí, lo que sucede es que a mí en mi casa me dijeron que un amigo es el que te dice la verdad y se queda con vos. Tenerle miedo a aquel que te dice sí a todo, porque es el primero en traicionarte después. Yo no confío en la gente que le dice sí, 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 sí a todo. Son los que se van a criteriar después y lo van a acusar. Son las ratas que abandonan el barco primero, como ya hay varias, que han pasado por varios partidos políticos. Se lucraron de esos partidos políticos y hoy atacan esos partidos políticos. Entonces, esa forma de ser tu amigo, a mí no me parece bien. A conveniencia. Sí, es correcto. Entonces, ¿yo qué es lo que he hecho siempre? He dicho lo que está bien y he dicho lo que está mal. Y nunca he atacado al presidente. Ahora mira ese. Y nunca he atacado al presidente. Dale, 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 disculpa. Pero sí a sus funcionarios que en mi opinión han hecho malas cosas. Y es que eso hay que decirlo. Porque la gente, ese apoyo mayoritario es por esperanza de que vas a cambiar las cosas. No es un cheque en blanco para que hagas lo que querrás. Entonces, eso es lo que hay que entender también en el mismo espíritu de los tiempos. Entonces, es como hoy, ¿y vos dónde estabas cuando Arena y el FMLN gobernaban? Bueno, yo estaba ayudándole al presidente Bukele a llegar a la presidencia. Yo estaba en eso. Hay una cosa que pasa en San Miguel bien particular. Y es lo que te digo, que San Miguel vota distinto. El clan Salgado está quemado. No, carbonizado en San Miguel. Lo único que los mantiene en pie es que tienen poder político. Eso es todo. Y alguien puede estar acabado y mantener poder político. Porque les agarró la carbonización en el momento que están en el poder político. Es que lo tienen. Hay que retratar los tiempos. Entonces, Will Salgado viene de estar carbonizado por Arena, por el PCN, por el PDC. Eran otros tiempos. ¿Cuántos votos sacó Will Salgado en esta elección? Dos mil cuatrocientos votos. Él, Nueva Gidea, sacó treinta mil. Y por eso está de alcalde. Hoy ya no le debe la... ¿Te acordás aquello de voy a votar por mi contrincante porque ni todos juntos me ganan? Eso es historia. Hoy él, solito, no ganaba. Él le debe la alcaldía a la bandera de Nueva Gidea. Él sacó dos mil cuatrocientos votos. Y Pereira, veintisiete mil votos. Ellos dos solitos, hubiera el alcalde fuera Pereira. Hoy sumas todos los partidos que participaron. Y todos son más votos que los que sacó Will Salgado. Ya no es que Will Salgado, él solo, le ganaba todo junto. Hoy es al revés. En la medida que Nuevas Ideas mantenga esa alianza en San Miguel, lo está desgastando. Lo está desgastando. ¿Y eso lo sabe Nuevas Ideas? Pues yo no sé si lo saben o no lo saben, pero los está desgastando allá en San Miguel. Y más adelante, porque acordate que el problema es que cuando hace sol, el mal político no prevé que un día va a llover. ¿Cómo van a explicar esa alianza con una persona señalada por narcotráfico en San Miguel? ¿Cómo la van a explicar? ¿Cómo le van a explicar a San Miguel que apoyaron a alguien señalado por narcotraficante de ponerlo en la alcaldía de San Miguel? Eso fue antes de que lo incluyeran en la lista de Engel. Claro. Entonces, hoy ya no tendrían que ver. Sería un poco más complicado de tu juicio de valor. Claro. He escuchado, fíjate, al señor embajador William Duncan, muy a la altura del cargo que ostenta. De decir que no va a opinar sobre cuestiones internas. No, sobre asuntos internos. ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿El Salvador puede tomar las decisiones que mejor le parezca en materia de salud? ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que no se va a meter en asuntos internos. No sé, imagínate, los estadounidenses no se van a meter en asuntos internos. Eso quiere decir que ya hay una posición en relación a la reelección del presidente Bukele. Que hoy ya tienen una posición definida. Eso quiere decir eso. Por lo tanto, como ya la tienen definida, ya no tienen que opinar sobre eso. Pero esa es una elujubración tuya. Es lenguaje diplomático. Él te está hablando en lenguaje diplomático. Te está diciendo, Estados Unidos no va a hablar o a intervenir en asuntos internos del país. Pero no te contradecís. No, es lenguaje diplomático. No, porque estás diciendo que se debe de respetar la voluntad del pueblo. No, yo te estoy hablando de lo que está diciendo el embajador Duncan. Sí, yo te estoy interpretando lo que él está diciendo. Es que, vaya, mira, yo te voy a ser bien honesto. Yo he observado a los Estados Unidos intervenir en... Siempre. En países, en los países de Latinoamérica. Pero regularmente intervienen cuando sus candidatos no los quiere el pueblo. Aquí hay una cosa muy diferente. Aquí la gente apoya al presidente Bukele. El presidente Bukele goza de altos niveles de popularidad y aceptación. Por eso la intervención tiene que ser distinta. No puede ser frontal porque chocaría a Estados Unidos con el pueblo. Y nunca va a querer Estados Unidos chocar con los pueblos. Entonces, la intervención tiene que ser distinta. Tiene que ser diciendo que no van a intervenir, interviniendo. Ahí se puede. Pues sí, de un lenguaje diplomático. O sea, los estadounidenses, los estadounidenses intervienen en toda América, hombre. Lo que pasa es que lo harán de forma distinta. ¿Quién coordinaba todo lo de Perú? Lo de Perú. ¿Quién no coordinaba allá? La embajadora estadounidense. No puedes comparar, Marvin, con todo respeto al presidente que se amparó un preso por proponer disolver el Congreso con El Salvador. No puedes compararlo. Pero ojo, la constitución peruana faculta al presidente a disolver el Congreso. El punto es que el presidente Castillo lo hizo mal. Y lo hizo sin apoyo popular. Eso es otra cosa. Y aquí el presidente también tuvo la posibilidad de disolver el Congreso. Sí, pero se detuvo. Claro, claro, claro. Porque hubiera sido un mal paso. Vaya. Pero entonces, y no te olvides el rol que jugó en ese momento el embajador Johnson. Si te das cuenta, el común denominador es presidentes con muy poco nivel de aceptación en los que interviene. Sí, pero lo que te quiero decir es que las palabras, el lenguaje diplomático del embajador Duncan es que Estados Unidos tiene una posición en relación a eso. ¿Cuál es? No sé. No sé. No sé. No sé. Son dos posiciones posibles, ¿verdad? Que aceptan la reelección o que no la van a aceptar. Bueno, te agradezco. Un saludo a todos los conéctores que estuvieron con nosotros esta mañana. Sí, tres mil gente viendo. Sí, sí, yo sé que te veo. Bueno, es tu audiencia, no la mía. Nosotros no subimos a tu audiencia. Por eso te propuse un debate con los otros candidatos. No, y se van a hacer. Se van a hacer y eventualmente te estaremos invitando. Claro, claro. Sí. No, y se van a hacer.